Música ¿Qué más puedo pedir? Que estoy aquí contigo Y en cada mamá recé y me regalaba un suspiro ¿Qué más puedo pedir si viviré en los desvíos? Un farolillo de él, algún de nuestro camino Y un farolillo de él, algún de nuestro camino Música 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 Que la música de mi barrio y la plaza de San Juan de Dios. Que la música de mi barrio y la plaza de San Juan de Dios. Que esta mujer bonita, la de mi cari, que mantiene mi corazón con su sal. Que la música de mi barrio y la plaza de San Juan de Dios. Que la música de mi barrio y la plaza de San Juan de Dios. Que la música de mi barrio y la plaza de San Juan de Dios. Que la música de mi barrio y la plaza de San Juan de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!